Tengo entendido que este tipo de psicoterapia hace uso de una matrix para poder explicar cómo funciona nos puede explicar un poco sobre eso sí en realidad para ser precisos el modelo matrix o matrix es un modelo clínico dentro de la psicoterapia o la terapia aceptación y compromiso es decir dentro de toda esta familia de psicoterapias conductuales contextuales o de tercera generación aclaro de paso que tercera generación se refiere a la tercera generación en las terapias de conducta es decir habría una primera generación que es la terapia conductual o análisis de comportamiento aplicado habría una segunda generación que son las psicoterapias cognitivo-comportamental tradicionales y sería esta nueva familia que sería como una tercera etapa en la historia de las psicoterapias conductuales lo cual no implica necesariamente que las otras dos generaciones sean mejores o peores simplemente es como un tercer movimiento basado en estas nuevas consideraciones sobre la salud mental el modelo matrix es un modelo clínico que surge en el área o en el campo de la terapia aceptación y compromiso que es uno de los modelos que yo trabajo y es un modelo clínico que nosotros utilizamos básicamente para cultivar la salud mental quienes de la terapia aceptación y compromiso la salud mental nosotros le llamamos flexibilidad psicológica básicamente entonces el modelo matrix es un modelo de trabajo para potenciar en el paciente la flexibilidad psicológica y es un modelo basado en los procesos de la terapia aceptación y compromiso y nos puede ilustrar la forma en que esta matrix funciona sin duda hay una cuestión interesante con este modelo y yo te digo acá algo muy personal dalo para mí la psicoterapia tiene que ser simple o básicamente si no estamos complicando mucho más el terreno para la flexibilidad psicológica y una de las características del modelo matrix es su simpleza una simpleza que a veces asusta en primer lugar es un modelo visual yo trabajo generalmente con una pizarra es decir es un modelo que acá te lo muestro rápidamente como lo solemos presentar al paciente y básicamente es una clave visual que permite que la persona a partir del ejercicio de discriminaciones o diferencias pueda cultivar estos procesos que yo te había comentado que son comunes las terapias contextuales, es decir, la aceptación de aquello que no se puede cambiar o los eventos privados la capacidad de poder notar en el momento presente y poder vincularse con aquello que es más importante en la vida y yo lo presento así, básicamente esto lo digo a mis pacientes los seres humanos, todos los seres humanos, incluso mi perro Blas hace todo lo que hace solo por dos cosas que son aproximarse es aquello que es más importante para ellos o escapar de aquello que puede generar malestar la diferencia entre nosotros y mi perro Blas y los animales en general es que los seres humanos vivimos en dos mundos el mundo de los cinco sentidos ¿conocés ese mundo Lalo? claro, es todo lo que podemos percibir, ¿cierto? exacto, incluso en este momento quizás estás escuchando sonidos me estás viendo a mí de acuerdo estás percibiendo algún olor, algún sabor en la boca y el mundo de la mente ¿sí? entonces, mi perro Blas, por ejemplo para él yo soy muy importante y cuando él me ve o me encuentra viene hacia mí, se aproxima hacia mí y se aproxima hacia sus juguetes hacia su amiga Franca, que es mi otra perra y cuando hay tormentas, él suele escaparse o alejar incluso cuando estoy yo y hay tormentas a veces también se aleja de mí la diferencia que tengo yo con mi perro Blas es que yo también me escapo de tormentas internas o de mi mundo interno, o de la mente y me aproximo a cuestiones internas o de mi mundo interno entonces, la primera pregunta que te voy a hacer como vos ves, acá se formaron como dos líneas y cuatro cuadrantes la primera pregunta de este cuadrante y te la voy a hacer a vos, Lalo es qué o quién es importante para vos en la vida aquí en este momento ok, en este momento, mi madre tu madre, ok ¿algo más importante en tu vida o alguien más importante en tu vida en este momento? pues, mis amigos también ok, tu mamá, tus amigos mis hermanos ok, con esos tres estamos porque no parecía ser una lista exhaustiva es simplemente que hagamos un primer entrenamiento en flexibilidad psicológica entonces, tu madre, tus amigos y tu hermano me dijiste sí ok, ahora ¿el 100% de tu tiempo, Lalo, vos sentís que estás cultivando esas relaciones en tu vida? no ok, es una respuesta que me esperaba porque a mí me pasa lo mismo es decir, no podemos estar el 100% aun cuando sea sumamente importante para nosotros y eso acontece porque hay obstáculos y esos obstáculos pueden ser externos tiempo, trabajo o pueden ser internos ¿sí? y esos obstáculos internos los vamos a ubicar en el segundo cuadrante que son básicamente los eventos internos como emociones, pensamientos, recuerdos o cualquier cosa que venga de nuestro mundo interno que aparece en el camino hacia aquello que es importante para nosotros ok para mí eso es muy importante mis hijas, por ejemplo y mi obstáculo interno más difícil a veces es el enojo o la ira cuando me enojo con ellas es como que siento que empiezo a alejarme de ellas la pregunta sería ¿cuáles serían tus 3 obstáculos internos más potentes en tu vida? podría ser que no soy muy expresivo emocionalmente ok ¿qué tipo de emociones aparecen en el camino? a lo mejor puede ser como un pena o vergüenza ¿pena? ok, podemos poner pena, vergüenza ok ¿y puede ser miedo? miedo ¡perfecto! 3 que yo conozco muy bien ok como vos podés ver acá ya tenemos el miedo la pena y la vergüenza acá tenemos las cosas importantes para vos y estas cosas yo no las puedo ver es decir las conozco porque vos me las decís pero acá no están ni tu mamá ni tus amigos ni tu hermano y yo no puedo ver tu miedo ni tu vergüenza claro ese sería tu mundo interno y ahora vamos a hablar de tu mundo más cercano a los 5 sentidos que son comportamientos que sí puedo ver de hecho si hubiese una cámara filmándote yo te vería haciendo cosas acá arriba de acuerdo entonces la primera pregunta es aquí en los comportamientos de este lado del lado de tu lado izquierdo es ¿qué cosas solés hacer para manejar ese miedo esa vergüenza y esa pena o qué cosas solés hacer cuando eso te gobierna tu comportamiento? pues en primera instancia a lo mejor puedo alejarme un poco de por ejemplo de mi amigo para que no me dé pena hablarle ok alejarme bien o podría llamarle también para acercarme ok entonces para alejarte de aquello que vos tenés acá una de las cosas que haces es alejarte de él ajá ¿me dijiste eso? sí ok ¿qué otras cosas solés hacer para no sentir esto o manejar esto que está acá abajo? pues comportamentalmente sería intentar hacer una relación o más más cercana digamos marcarnos seguido salir con mis amigos hablar este abrazarnos o dar muestras de afecto ok acercarte alejarte de ellos sería una forma de manejar esto de acá y acercarte a ellos también podría ser una forma de manejar esto de acá de acuerdo sí ok ¿alguna otra cosa que hagas acá para manejar esto o para escaparte de tus tormentas internas? podría ser alguna actividad que me permita despejar la mente por ejemplo salir a caminar por ejemplo si tengo miedo o algo por el estilo o salir a correr o hacer ejercicio excelente entonces acá tenemos en este cuadrante acercarme a mis amigos alejarme de mis amigos salir a caminar o salir a correr de acuerdo para manejar esto de acá excelente buenísimo y nos queda solo un cuadrante ahora ok y este cuadrante también son comportamientos observables pero se llaman comportamientos de compromiso es decir aquellos comportamientos que te acercan a lo que es importante para vos ya entonces la pregunta acá es ¿qué cosas haces? hiciste o haría la persona que vos querés ser para acercarte a aquello que es más importante para vos puedes dar muestras de afecto podría ser una de ellas excelente mostrar afecto llamarle para preguntarles cómo están verlos llamarles para preguntarles cómo están organizar una comida y estar juntos excelente ya con esos tres tenemos una idea general y la última pregunta que tengo para hacerte en relación a esto es ¿quién es la única persona que puede notar sus propios obstáculos internos y aquello que es importante para él? yo mismo ok ¿y quién es la única persona que puede notar cuándo está haciendo movimientos de este lado y cuándo de este? pues también yo aunque si son comportamentales alguien más podría verme ¿cierto? sí yo podría verte haciéndolo pero la única persona que puede saber para qué lo está haciendo sos vos por eso acá en el centro ponemos yo notando la esencia de la matrix es que vos puedas empezar a notar de tu propia experiencia tus obstáculos internos y cuándo te acercás o te alejás a la persona que vos querés ser básicamente incluso cuando te quedás atascado aquí claro porque por ejemplo yo cuando siento ira realmente me encierro en mi habitación aquí en este estudio ¿sí? la pregunta es ¿la ira desaparece cuando hago eso? y a corto plazo sí el tema es a largo plazo a veces vuelve y viene acompañada de culpa por haberme alejado de mi hija es decir muchas veces termino ubicándome en ciertos como loops ¿sí? o algo así cuando me ubico de este lado de hecho yo podía preguntarte si alejarte de tus amigos o de las personas que vos querés cuando sentís vergüenza ¿cómo funciona? pues puede funcionar en el momento pero a largo plazo pues no funciona para nada exactamente y ahí vos empezás a ver que la esencia de la flexibilidad psicológica es inicialmente notar desde nuestra propia experiencia cómo funciona aquello que hacemos tomando como criterio de si funciona o no si nos aproximamos nos alejamos aquello que es importante para nosotros entonces aquí tenés el trabajo con valores aquí tenés el trabajo con la aceptación porque muchas veces movernos hacia lo importante implica hacer lugar por ejemplo en tu caso a la vergüenza en mi caso a la ira y poder notar la eficacia de lo que hacemos en el momento ya tenés la aceptación el mindfulness y aquello que es importante yo esto se lo presento en la primera sesión a mi paciente y siempre vamos trabajando en torno a esto como una forma de entrenamiento de la reflexión psicológica en la segunda sesión y la segunda sesión y la segunda sesión Gracias.